Y con el nuevo récord mundial, 17 horas y 10 minutos a la cumbre, con el gran Nico. Son dos ecuatorianos, emocionados, agotados, a los pocos segundos de haber pulverizado una marca mundial. Están solos en la cumbre del mundo, y sobre sus hombros descansa una proeza difícil de asimilar. ¡Makalu! ¡Aquí estamos! Karl Egloff y Nicolás Miranda rompieron el récord de ascenso y descenso en velocidad al Makalu, la quinta montaña más alta del mundo, con 8.463 metros sobre el nivel del mar. Pero realmente es una montaña súper dura, lo dejamos todos. Lo hicieron sin oxígeno y en apenas 17 horas y 18 minutos. Nosotros, nuestro objetivo era ser los primeros seres humanos en poder lanzar un single push, se llama en el montañismo, en el idioma del montañismo, es campamento base, cumbre. Eso es un single push, en donde no duermes en los campamentos. Es decir, tú sales desde abajo y llegas a la cumbre. Pero nadie había logrado de la cumbre retornar al campamento base en una sola jornada. Entonces, no solamente se trata de haber roto un récord, sino de un logro que supera la lógica de la resistencia humana. Yo creo que fue un logro de locos. Nosotros mentalmente siempre vamos preparados para lograrlo, pero cuando nos dimos cuenta, lo que hicimos realmente dijimos es de locos, porque llegamos a estar en unas situaciones súper complejas que nunca habíamos estado anteriormente. Y es que a pesar de la amplia experiencia de Nicolás y Carl en las montañas, la ausencia de oxígeno por encima de los 6.500 metros de altura afecta el funcionamiento normal del organismo. El cerebro se desorienta al punto de alucinar. El corazón y el resto de los órganos internos funcionan con dificultad y ni siquiera dormir permite algún tipo de recuperación. El hecho de nosotros darnos cuenta que dormir sobre los 6.000 metros, el desgaste después no se recupera. Entonces aprendimos que para hacer un récord de velocidad en 8.000 y sin oxígeno, realmente hay que pasar lo menos tiempo posible sobre los 7.000 metros de altura. Si es posible no dormir, porque ese desgaste no se recupera. Su logro no es casualidad. Ambos han competido durante años en carreras de aventura. Carl ha roto varios récords de velocidad en varias montañas alrededor del mundo. Y esta realmente es el entrenamiento para un objetivo superior. Romper la marca en el Everest, la montaña más alta del mundo. Coronar el Everest en récord del mundo en menos de 22 horas del campamento base, ese cumbre de campamento base, que es una hazaña, que no se ha logrado bajar en décadas. El Macalu les exigió paciencia y resistencia. A pocos metros de la cumbre tuvieron vientos de neblina que les hacía imposible el paso. Pero cuando estaban a punto de abortar, el cielo se les abrió. Llegando a la cumbre me llené de energía, no sé de dónde. No sé si es que creo mucho en las energías. Alguien me dio energía y llegué a la cumbre casi corriendo. Al final estaba tan energético. Y Nico llegaba atrás y me decía, ¿de dónde sacaste energía? Y le dije, no, es que, wow, estamos aquí. Nuestro sueño de infancia, abrazos, besos. Cuando nosotros bajamos, la noticia ya estaba corriendo por toda Europa. Entonces los medios europeos fueron los que más movieron lo que hicimos. Sin duda alguna la cultura montañera es mucho más fuerte allá. Ecuador, sin lugar a dudas, sigue siendo futbolero a morir. Y en términos futboleros, estos dos ecuatorianos han goleado, han conseguido un triunfo inédito y se perfilan para ser los campeones del mundo. Les falta poquito, digamos que tan solo un Everest, para conseguir la gloria total. ¡No nos dejamos! Tomás Chufardi, 24 Horas.